buenos días es hora de buscar cofrecitos los cofrecitos de los que están por aquí cerca de cerca en cuanto al a este nivel al nivel en el que estamos de hecho tenía debajo de mi casa teníamos cobre a lo mejor nos compensa ir necesitamos más piedra también luego acabas de piedra harto en este juego artísimo muy 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 harto pero ahora es necesaria si me cargo las plantas ya no me fío de los la planta carnívoras de antes que nos ha convocado madre mía de tortado de hecho parece es un árbol distinto que da madera normal pues ya está si eso es todo lo que hace me parece correcto le queríamos piedra no vamos a aplicar un poquito una poquita de piedra aquí el justo debajo y vasijas vamos a romper las todas y a ver que nos sueltan puede dar un poquito de todo puede haber flechas puede haber movidas historias sucesos acontecimientos para yo tengo ni idea puede haber cosas ya está eso es todo en mi mundo de supervivencia últimamente mira poción de recuperación dinero hay un señor vale en este juego que se dedica a poner dinero así porque sí en cofres en jarrones aleatorios así que si algún día le vemos le damos las gracias pero bueno eso es muy normal en los rpgs también con las gafitas que me puesto también están guapas uno de defensa vamos brutales brutal uno de defensa no podía esperar más eso que hay aquí abajo también es piedra no no es piedra no no es piedra no esto es hierro más hierro luego ya lo usaremos dale 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 vale no debería chulearme de un límite pobrecito pavos y ya el segundo un segundete no me voy a ir por aquí voy por aquí voy a por el cobre que teníamos voy a ver si puedo hacer alguna estación de trabajo que no haya hecho ahora mismo ya está voy para la izquierda que a lo mejor es más sencillo ahora no 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 déjame en paz déjame en paz a toques a ver nada gracias chapiñón a comer aunque sea un poquito de vida rellena chapiñón suficiente ahora mismo a ver venga dejadme en paz un ratito majetes venga va no pasa nada puedes dejar en paz yo pico un poco y todos somos felices sólo tiene un poquito de comprensión amigos un poquito de comprensión si vosotros fuereis un explorador intrépido como yo un aventurero alguien de mundo querrís picar el cobre así por favor limos pero babosillas o como queréis llamarlos por favor slimes portaos bien no quieren portarse no vamos acaban de matar un conejo si matan un conejo yo me voy de aquí o sea una bobosa que mata un conejo es una bobosa peligrosa vámonos pero corriendo ya y mientras tanto pues picamos un árbol porque podemos a la 416 de madera más o menos yo creo que tengo suficiente para empezar hubo ha caído una ardilla del árbol que pero así en mayúsculas k h e y la e con tíle pa que ahí estamos al lado este sitio me suena este suena mi sitio este suena mi sitio y aquí debajo tenemos ese cobre la verdad es que intenté jugar en la playstation 5 bueno o la 4 porque el jugador de la 4 alterraria y la experiencia era muy distinta a jugarlo aquí en pc con teclado y ratón muy 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 distinta me gusta muchísimo más jugar en pc que todo bien y alto ahí ahí está lo primero una forja ahí estamos segundo forjamos el hierro y el cobre lo siguiente que habremos de hacer va a ser el yunque efectivamente eso es y ahora que tenemos un poquito de todo ya podemos hacer un pico nuevo armaduras un cubo vacío hoy voy a hecho una puerta sin querer la acabo de liar a porque porque has hecho esto rico porque porque la días así y bueno pues le pongo la puerta de hierro y por lo menos los zombies que no entren tan fácil vaya liada que liada darle al botón derecho sin querer yo quería hacerme un pico obviamente para no ir con esto pues ya que no puedo hacerme el pico por lo menos voy a hacer algo para defenderme aunque sea la espada cortada corta no sé es que tampoco es que sea muy muy buena bueno puedo hacer la espada larga de bronce venga va un poquito mejor que la de madera así que va a ser que sea un poquito de nada necesitar pero brandon que te pasa hombre es más rápida lo cual tiene muy bien no no digo yo que no a ello que hacer un cofre o debería en vez de hacer un cofre buscar un cofre pero como los puedo hacer por lo que voy a hacer en serio tengo hueco oye me da caso de mesa no es que no son aquí mismo que maldad si no pueden abrirlos creo ah vale bueno vámonos a ver los limos azules hay un montón de limos azules en este mundo te recomiendo que tengas armas fuertes no ya claro si armas fuertes me tendré que hacer no te preocupes lo que pasa es que ahora mismo necesito un poquito más de algo de mineral o de o de lo que sea no no me quedo sin nada soy un cutre espera el crimson está tan cerca de verdad wow está muy muy cerca mucho más de lo que me gustaría pero mucho más de lo que me gustaría aunque es un poquito un poquito es un poquito sí 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 puedo encontrar un espejo bienvenido sea pero bienvenido sea ya voy a ir bajando y ya veré como subo luego mira un cofre justo debajo no sé qué es esto coger todo el cofre también me lo llevo es que están aquí ya los los altares y todo para romperlos si Dios me da aquí me van a matar poca vida poca vida ya al menos intento pillar minerales ay tendría que haber dejado el oro en casa no he dejado el oro fuera de mi vista oh Dios que de cobre a por él wow que de cobre de aquí me viene muy bien ahora mismo el cobre creo sí para hacer cosas de cobre como por ejemplo una armadura y hierro también cuando hago directo todos los días más o menos sobre las 7 de la tarde hora española aunque bueno a veces llego a las 8 y a veces llega el fin de semana y me tiro todo el día como hoy que llevo 5 horas y cuarto de directo juego varias cosas juego varias cosas últimamente juego un poquito de todo terraria está entre las cosas que quería jugar a lo mejor mañana me ves jugando a no lo sé sorpresa algo divertido vale si es aburrido lo dejamos de jugar y ya está no hay problema me decís rico esto me está aburriendo y si me lo dicen varias personas no es solamente una persona a la que le aburre pues lo dejamos de jugar y jugamos a otra cosa pero yo creo que terraria no es aburrido terraria está bien esto que hace permite la obtención de cuerdas de enredaderas que para adelante venga ánimo tú puedes subir arriba arriba esto igual que en el minecraft vale gente esto es exactamente igual en este aspecto vas subiendo como buenamente puedes y ya está eso sí luego tienes cositas como botas propulsoras alas para volar entonces ahí se hace bastante más fácil todo esto pero mientras tanto pues te toca hacerlo así menudo torto me acabo de llevar wow un ojo morado estoy más muerto que muertín creo yo vale a lo mejor puedo pasar aquí la noche pues nada aquí intentando aguantar una noche más que no que iba a pedir cena hoy y no no le he pedido me vais a disculpar mientras pasa la noche y todo eso vale no puedo esto es terraria ¿no? sí es terraria y tengo miedo hay muchos bichos yo casi les pongo ahí una flor casi les pongo ahí un girasol lo que pasa es que estoy jugando en el modo más difícil de todos que es el modo extremo ni siquiera experto en el extremo aunque luego con solamente que se me quite oro cuando me matan no todos los objetos porque si no es una liada tremenda y así que pues como es dificilito pues aquí estoy no puedo atacarlo mientras estoy encerrado bueno podría hacer un huequecito y dispararles flechas ¿sabes cuántas flechas tengo? cero flechas así que no puedo estamos aquí ahora mismo expectantes esperando espectacularmente madre mía tengo miedo que alguien me saque de esta tortura aquí nos vamos a tirar un ratito más hasta que se haga de día a ver yo me enfrentaría a ellos pero en serio que no es buena idea necesito mejores armas necesito mejor de todo tengo solamente una espada larga de cobre que no me vale para mucho de hecho es que tengo hasta unas gafas puestas pues yo quiero esas estrellas fugaces pues mientras estoy aquí me voy a por ellas pude intentar ir a por las estrellas fugaces sin que me maten los pichos estos ¡vámonos! ¡veja! ¿ahora qué? esto no se lo esperaban al final para gustos los videojuegos dice que los colores pero yo siempre he dicho que para gustos los videojuegos vale cada cinco flechas de estas fugaces ¡me voy de aquí! ¡chao! madre mía ha sido un genio no soy tan genio socorro ¿sí? ¿sí? ¿amajinios? ¡eh! ¡no, no, no, no! ¡ostras! casi me da ¡ah! fuera de aquí ¡ajá! te cierro la puerta ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? o sea puedo hacerme otra estrella de maná otro cristal de maná y otro más madre mía tengo ya 80 de maná ¡ah! no tengo nada para gastar maná pero tengo 80 de maná lo cual está bastante bien cuando tengo alguna varita mágica o cualquier cosa pues lo voy a agradecer mientras este zombie llama a la puerta que es una puerta de hierro que he hecho sin querer le costará un poquito más abrirla vamos a hacer lingotes me asustó pensé que había abierto ya me asustó muy fácilmente por eso no juego a juegos de miedo si ya me asustó con esto a veces imaginaos con un juego de miedo de esos que queréis que juegue de vez en cuando quita quita a mí no me tongáis a mí no me tongáis uh estoy afugado banco de trabajo duro se puede colocar se usa para fabricación avanzada pues yo creo que debería primero hacerme un pico de hierro para por si acaso puedo picar otras cosas y voy a hacer la espada larga de hierro para poder defenderme aunque sea un poquito vale muy bien lamentablemente no me queda mucho más de nada o mucho el casco de cobre que me da uno de defensa por tanto no me lo voy a hacer lo que si puedo es cambiarme el arco el arco si me lo cambio va voy tirando un montón de cosas que no quiero para nada ahora mismo y tampoco tengo un vendedor para vendérselas y aunque lo tuviera me daría bastante poco así que no hay problema vamos a guardar el oro aquí valiendo ahora estoy pidiendo la cena a ver esto por aquí esto por allí y a ver que tenemos aquí es que si no pido la cena ahora mal mal no soy capaz de pedir tan rápido venga va yo puedo ánimo yo esto por aquí jolines seré capaz por favor al fin ha habido un error me que hago en su dos cheeseburger tres coca colas tres patatas es muy fácil ¿verdad? tío intento pagar y dice ha habido un error pues nada está me pego 10 minutos más y si no lo coge luego pues ya está pues se acabó ahora vale ¿qué es lo que quería hacer? bueno ahora tengo una espalita un poquitín de nada mejor ya puedo defenderme de los slime azules correctamente eso está muy bien no te olvides del postre no, no está todo pedido pero es que le doy a tramitar y eso no tira no tira no tira porque no no quiere tirar pero bueno qué remedio oh qué mala idea es esta no tira no tira no tira no tira no tira